Coloco sobre mi cuerpo como un... Ese fue el pelo de abogado, ¿no, güey? Eso para... Intentaron circuncidarme, pero mi... ¿Qué? Calmao, yo no sabía que iba a aparecer yo, güey. Intentaron circunc... En la miniatura sale... Sale L'Oriel, parece, güey. ¡Qué chuche! Intentaron circuncidarme, pero mi prepucio solo volvió a fortalecerse. Desde entonces, me han circuncidado cada seis meses. Mi prepucio ahora es más fuerte que el acero.